¡Hola mis bellas! Bienvenidas un día más al canal. Si son nuevas por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella. Chicas, este vídeo me causa muchísima por muchísima curiosidad. Todas nosotras estamos acostumbradas a ver nada más la superficie de un rostro. Pero ¿qué tal si lo vemos debajo de un microscopio? ¿Cómo se ve en realidad un rostro con manchas, con acné, imperfecciones, poros abiertos, líneas de expresión? ¿Será que el maquillaje en realidad cumple su función o nada más es un efecto visual? Así que tienen que quedarse viendo por completo este vídeo porque vamos a hacer un antes de cómo se ve nuestro rostro totalmente limpio después de lavarlo. Y cómo se ve después de aplicar el maquillaje. Así que comencemos. Estas imágenes no son actas para personas cardíacas. Ok, chicas. Aquí estoy con mi super microscopio que lo compré por Amazon. También lo venden creo que en Walmart. Y cuesta alrededor de 18 dólares por si ustedes están interesadas en también observar su piel. Lo que voy a hacer primero es ponerla justamente donde no tengo imperfecciones o muchas imperfecciones. Y aquí lo tienes que ir como graduando para que se pueda ver bien. Y miren eso. O sea, ahí se ven mis líneas de expresiones y aparte se pueden ver vellitos. No sabía que en esa área tenía pelitos. Pero están bien, bien chiquititos. Ven porque tienen que aplicar cremas hidratantes para que esas líneas de expresión, a pesar de que tú no las ves ahorita, con el tiempo se van a ser mucho más grandes y se van a notar más. Miren mis pelitos saliendo. Y eso que tengo... A ver... Y eso que tengo aquí es una manchita. Y así es como se ve en realidad. Eso para mí es como una pequita. Y en esta área yo suelo tener esas pequitas, como estas que están también aquí. ¡Wow! O sea, yo pensaba que no tenía pelitos en esta área y se puede ver completamente que sí. En el área me lo voy a poner en la nariz. Y hasta en la nariz tengo pelitos. Ok. Eso que pueden ver allí creo que da un poquito de asco, pero ese es un punto negro que aún creo que se está empezando a formar. Voy a buscar una mancha que se vea bastante y voy a ir con esta que tengo aquí en la frente. Y en realidad no la consigo. Es esa. Es esa que tengo ahí justamente. Y bajo un microscopio no se ve como que ¡Wow! Súper exagerada. Pero sí ven que todo el rostro tiene vellitos. O sea, por donde le pongas. Voy a ver en el cuello. Y miren, o sea, ¡hasta en el cuello hay pelitos! Ahora voy con mis cejas para ver si queda residuo de maquillaje. Y miren cómo se ven todos esos pelitos. ¡Wow! Se ven súper, pero súper gruesos. Y abajito se ven como los cabellitos, bebé. Pero yo estoy impresionada con el grosor de esos pelitos. Y este es un cañoncito que está por salirme. Pero lo que estamos investigando es el maquillaje. Y en realidad no se ve que tengan como residuos de maquillaje. Por los momentos en realidad no he visto absolutamente nada de maquillaje. Así que si a ustedes les gustaría ver, vamos a hacer una meta. Si llegamos a 50 mil likes en este video, próximamente les voy a hacer cómo yo me desmaquillo para que no quede maquillaje en tu rostro. Y que se mantenga bastante limpio porque eso es súper importante. Y lo vamos a examinar a través de nuestro microscopio. ¿Qué les parece la idea? Si te maquillas siempre también es súper importante que tengas una rutina para desmaquillar. Y ahora voy a chequear mis pestañas. Y miren eso. Yo creo que es el lugar donde más... Donde más se queda el sucio. Ahí por lo menos se puede ver bastante limpia. Pero yo ayer me puse pestañas y ahí se pueden ver un poco los residuos. ¡Wow! Voy a chequearla del otro lado. Y miren. ¡Wow! Sí se puede ver toda... Miren allí. Toda la pega de mis pestañas. O sea, creo que esta es la peor pestaña que tengo llena de producto. Ok, chicas. Ya examiné por completo mi rostro. Y como pueden ver no hay nada así como que ¡Wow! Ahí se pueden ver hasta las rojeces de mi piel. Pero ahora lo que voy a hacer... Ahora lo que voy a hacer es maquillarme y examinarlo con mi microscopio. Así que ya vuelvo. Ok, mis bellas. Ya mi maquillaje está completamente realizado. Y este es el momento de la verdad. ¿Cómo se ve nuestro maquillaje en realidad? ¿Será que en verdad cubre esas manchas, imperfecciones y granitos? Vamos a descubrirlo. Ya aquí lo tengo. Y no sé si pueden ver, pero lo estoy grabando con el teléfono de mi esposo. ¡Wow! Miren cómo se ve el iluminador. Se ve súper lindo y chirriquiteco. O sea, miren eso. Se ve muy, pero muy lindo. Y miren cómo se ve nuestra piel. ¡Wow! Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en estas áreas a mí se me veían los pelitos. Es más, ahí creo que al final se puede ver uno. Sin embargo, sí se disimula. Mírenlo allí, pero obviamente que aquí no se ve absolutamente nada. Lo que quiero revisar ahora son las manchitas que vimos en esta área y aquí arriba a ver cómo se ven. O sea, miren eso. Se pueden ver los pelitos. Pero no consigo por ningún lado la manchita que había examinado al principio que la tenía justamente en esta área. Yo creo que es eso que se ve allí abajo alrededor del pelito porque es que en realidad no veo por ningún lado esa manchita. Así que en realidad el maquillaje sí cubre esas imperfecciones por más que te acerques, como por ejemplo esto, un microscopio. Vamos a ver el área de la nariz y lo que se sigue viendo es maquillaje. Obviamente esos son los poros. Miren allí cómo se ve todo el maquillaje. ¡Wow! El iluminador que se ve súper lindo. Y los labios, cómo se ve todo el glow. ¡Ay Dios! Ya lo manché un poquito. La verdad es que sí. O sea, sí cubre tus manchitas, los poros no se ven tan abiertos como antes y las líneas de expresión creo que se disimulan muchísimo más que sin maquillaje. O sea, ahí me tiene que estar atravesando un pelito porque eso no puede ser normal. Sí, aquí están estos pelitos. En realidad sí se ve bien. No hay nada del más allá. Y este es el iluminador en toda la puntita de mi nariz. Pasó la prueba. Para mí pasó la prueba si no se ven tanto las imperfecciones y los pelitos como antes seguramente la base de maquillaje los pintó y se desaparecen muchísimo mejor. Como pueden ver, los maquillajes que yo realizo trato siempre de que me quede como una piel de porcelana. Y este tutorial de maquillaje se los estoy dejando en mi canal aquí por YouTube. Así que te puedes suscribir para que no te lo pierdas y veas cómo cubrir perfectamente tu piel y que te quede como muñequita de porcelana. Vamos con la parte final y esta sí sé que me va a sorprender. Y son las cejas. O sea, miren eso. Anteriormente se veían súper negritas y ahora sí se ve cómo tienen como producto encima. O sea, están como... Sí, o sea, totalmente se ven un poco asquerosas por decirlo así. Pero evidentemente es un lápiz que me apliqué para pintármelos. Por eso es tan importante desmaquillarse súper pero súper bien. Y sí, o sea, desde el comienzo de nuestras cejas están con producto de maquillaje. Ahora voy con mis pestañas a ver qué tal se ve esto. Ahí se puede ver como el color que tengo aplicado que es un color ocre. Y aquí tengo un color naranjadito. O sea, hasta en el párpado de mi ojo tengo pelitos. ¡Wow! Ok, y ahora aquí tengo mis pestañas postizas. Y miren allí cómo se despegó. Yo no sé qué hueco es ese que se ve allí. Pero sí me da mucha curiosidad. O sea, miren cómo se ve cuando la pestaña no te la pegas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Wow! Me las voy a tratar de despegar un poquitito para ver cómo se ve esto. Es más, no. Me la voy a quitar por completo. A ver cómo se ve después de haberme quitado la pega. Ok, me la pegué justamente encima de las mías. Ahí se puede ver la línea. Como por ejemplo allí puede ver un exceso de pega que cayó en mis pestañas. No puede ser. O sea, miren ese pegoste que me quedó allí. Chicas, por eso es tan pero tan importante. O sea, ahí me las despegué un poquitito. Y así se verían tus pestañas cuando están despegadas. Y en la parte exterior. Pero bueno, chicas. Este ha sido el experimento de hoy. A mí en realidad me causó como mucha curiosidad. Y ahora voy a salir de aquí justamente al baño a quitarme todo esto muy pero muy bien. Porque si no nos quitamos nuestro maquillaje bien, ahí es donde nos salen muchos más granitos, muchos más puntos negros. Y eso no es lo que queremos. Miren todas las líneas de expresión que tenemos. Hay que cuidarnos la piel. Sin embargo, como les mencioné, me gustaría realizar uno de estos videos donde me esté removiendo todo mi maquillaje y viéndolo con este microscopio para ver qué tan buenos son esos productos. Si eres nuevo, no olvides de suscribirte porque en este canal estamos poniendo a prueba los productos un poco extraños. Te invito a que actives las notificaciones para que no te lo pierdas. Regálame un like si te gustó este video y te gustaría seguir viendo esta serie. Y coméntame aquí abajito qué tanta curiosidad te dio ver tu rostro. Te envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. No es que tú le tienes que compartir este video a tu amiga porque cuando vea esto no se va a querer mequillar más nunca.